hola hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy con un nuevo videito bueno de qué se va a tratar te voy a estar hablando de la plumeria rubra esta bella planta bueno sus cuidados pero sobre todo los esquejes como es que yo hago mis esquejes y te voy a también a mostrar mis plantas que son de esquejes así que te invito a que me acompañe a ver este lindo videito así que si eres nuevo por este canal te invito a que te quedes y veas todo lo que te voy a estar este hablando de esta preciosa planta y bueno mis amigos mira aquí yo tengo este esqueje este es un esqueje pero yo te voy a estar hablando este de sobre de este esqueje y también te voy a estar hablando de los cuidados bueno bueno esta preciosa la planta plumeria rubra bueno esta es una planta muy bonita a dónde la vamos a ubicar bueno sobre todo la vamos a ubicar en sol le tiene que dar mucho mucho sol cuando menos seis horitas de sol eso sí mucho solecito bueno este las temperaturas sus temperaturas las temperaturas más ideales para esta planta es de 20 a 25 porque es una es una planta que este clima cálido y bueno este aunque estas plantas se van adaptando porque yo vivo acá en el norte de tamaulipas y la verdad es que si se adaptan a los climas ahora sí extremos porque de mis climas pues sí que son extremos este así que en invierno eso sí ella no soporta la gelada y acá donde yo vivo pues hay veces que pues hay hielito verdad el agua se nos hace hielo así que yo qué hago qué hago yo con estas plantas bueno las que ya están en tierra yo las cubro con con este con cartón y este así las cubro bien cubiertas de cartón y luego encima le pongo un nylon y de esa manera ellas me han aguantado y han seguido viviendo gracias a esos cuidados este bueno este cuando empiezan a florecer bueno estas plantas empiezan a florecer de dos a tres años aunque las podas este yo tengo unas que son de poda y después no llegaron a tres años tienen menos tiempo ni a dos porque de esas podas ya ya están dando floración y se ven preciosas este en verano eso sí que en verano aguantan hasta 40 grados bueno pero como te digo se van adaptando porque aquí este mis climas cuando es verano pues sube suben hasta 47 entonces éstas sean se adaptan si se les queman sus hojitas un poquito si se le van a quemar sus hojitas y más las que ya tenemos ya en donde ya están establecidas y les da mucho mucho el sol entonces si se van a quemar sus hojitas pero pues no pasa nada ahí con que le demos un cortecito ahí en las que ya están quemaditas este pero pero no 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 pasa nada no se nos van a sacar este eso sí los 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 esquejes si sembramos nuestro que es bueno van a echar sus raícitas de dos a tres meses ellas ya van a empezar a echar sus raícitas este otra cosa cuántos tipos de de plumerias hay bueno hay siete tipos entre las que se encuentra la plumería rubra la plumería pública la plumería alba y la plumería obtusa claro que ya ahorita hay más variedades según que hay hasta 150 variedades de diferentes tanto de las de flores de diferentes colores muy preciosas esta es una pues es una planta muy 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 bonita muy bonita por el aroma que despiden sus flores eso sí un aroma que te invade te invade desde cuando yo estuve allá en el pueblo de veracruz allá las iglesias acostumbran mucho a poner esta flor en los altares para los santos entonces tú entras a la iglesia y está la iglesia invadida de este aroma un aroma muy 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 rico este bueno en verano eso sí hay que regar con más frecuencia este porque pues ya sabes que las temperaturas suben y este y así acá aquí cuando es en verano pues cada tercer día hay que estar regando pero este yo riego está la 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 plumería yo la riego cada semana y en verano pues eso sí hasta que esté totalmente seco es cuando yo voy a dar a mí porque es también muy 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 este a que se nos vaya a podrir entonces este es mejor esperar en invierno que este es súper súper ya seco en la tierra para dar los riesgos y así no tenemos ningún problema bueno yo porque tengo yo está aquí bueno porque mira yo las mías yo son de esquejes entonces yo fui con una amiguita que tengo a que me vendiera un esqueje bueno pero me vendió este esqueje que ya aquí lo 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 envolvimos aquí en esta bolsita porque es un esqueje que ya tiene raíz pero saben cuánto creo ustedes que tiene este esqueje bueno este equipo dice mi amiga que ya tiene año y medio mire año y medio y si ven este esqueje se ve todavía deshidratado si yo lo toco si yo lo toco todavía se siente un poco aguado así se siente aguadito este por qué porque es que ella lo tuvo mucho tiempo en que no lo sembró no lo no lo plantó entonces el esqueje se deshidrató de más y este y hasta ahorita lleva año y medio y todavía no se restablece en el esqueje entonces cuando yo hice mi mis esquejes que fue lo que yo hice bueno ese esqueje yo este yo lo ahí donde se hizo el corte bueno lo dejé tres días a una semana lo dejé ahí que es que se secara porque ustedes saben que le sale un látex bueno ese se secó a los cinco días ya yo puse una bolsita se la amarré bien amarradita bien amarradita que no le quedara aire y este y así yo lo tuve así lo tuve yo 15 días ahí todavía esperando que se secara bien 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 ese corte a los 15 días yo ya fue lo que hice que ya fui y lo planteé ya fui y lo planteé y ahí están mis esquejes mis esqueje ya tiempos uno tiene como unos 70 de alto y los otros esquejes que los hice después este es lo que ya ahorita están empezando a echarme este floración este también esos tienen como 50 centímetros este no están muy altos y ya están floreando y están muy bonitos me rasco porque ahorita que ya como es de tarde ahí ya empiezan a ver los los zancudos y este y bueno así es como yo hago mis esquejes yo les pongo la bolsita porque te voy a decir que los primeros que yo que yo tuve a mí se me pudrieron porque muchos me decían no este yo nada más los cortos y ya los plantos pero pero a fin no me resultó a mí se me los primeros que tuve si se me pudrieron entonces así como yo hago mis esquejes para la flor del desierto que yo igual les hago lo mismito les corto dejo dejo cicatrizar y y le amarro mule un nail o lo que tenga yo verdad pero que no para que no se deshidraten que no le entre el aire y no se deshidrate en el esqueje entonces eso fue lo mismo que yo hice con esto y me ahí están mis esquejes están bonitos están muy preciosos y te los voy a mostrar para que los veas y vean aquí tengo esta plumería mire ya mide 170 pues en apariencia bien o se verde bonita verdad mire ahí va pero sus ramas son un poco delgadas ahí yo le puse ese tutor mira pero qué pasa sus hojas están están un poco chicas mira si yo pongo mi este mi cinta esta hoja mide desde donde empieza desde aquí donde empieza acá miren ella mide 38 centímetros 38 eso es lo que ella mide casi 37 centímetros bueno pero ahorita te voy a hacer la comparación con las otras que en sí tienen mantenimiento porque a ésta no le he dado mantenimiento si toma su agüita y todo su agüita pero el mantenimiento que yo les di a aquellas pues es bastante notable como van así que ahorita lo vamos a ver cómo van a ver cómo van las otras y bueno pues aquí nos vamos acercando a donde tengo la otra y mira esta tiene mantenimiento mira aquí yo le hice una ruedita y aquí le puse su su ceniza su carbón molido composta casera mira este son unos ricos nutrientes que mira lo que lo que éste pues hizo que esta luz media mira mira el tallo qué grosor un grosor grande que ya también le voy a tener que poner un tutor mira y tiene su primer ramillete un poco sencillito porque pues está empezando y está chica la planta mira ahí está y el tamaño de las hojas o sea el tamaño es más grande porque estas hojas estas hojas ya miden así miren este tamaño desde donde empieza la hoja acá ya mide 45 46 casi mira casi 47 es bastante es bastante la diferencia cuando se les da el mantenimiento es bastante y el grosor el grosor que tiene mira aquí delgadito ahí delgadito pero ya el grosor acá ya viene más grueso mira es bastante y las hojas muy largas y muy bonitas muy bonitas ahora te voy a llevar a donde tengo la otra y mira esta otra esta yo la encontré ya tirada a doblada porque el tesoro el peso de la de la parte de arriba pues la dobló estaba totalmente en el suelo entonces mira este tutor también se lo tuve que poner y ya es de fierro es de fierro para que aguante mira mira y mira cómo se le hizo grueso esta parte mira eso ya también es un ramillete esta ya me dio un ramillete el colores viene siendo como un moradito así muy bonito así muy bonito como lilita así bonito el color me encantó porque el tener estas plantas es cosa de que vamos a disfrutar de su aroma un aroma precioso delicioso mira bueno pero que le hice yo a esta también bueno igual yo le escarbé y le puse su le puse su ceniza incluso ahí se le ven yo la ceniza donde voy cociendo yo mis en sus bolitos verdad pues yo agarro y se lo se lo aparte de que ya en el hoyo que yo hice ahí le puse también pero aparte le alrededor siempre le estoy echando siempre estoy es regando le ahí la cenizita este y es por eso que también luce así y ya el tallo ya de abajo pues ya también en pie porque estaba más delgado pero ahorita ya está empezando también a engordarse se está engordando y luce preciosa y bueno mira y son de esquejes son de esque esto me lo regaló una amiga y se sorprendió porque como ha crecido ha crecido bastante estas igual ya mide uno como 170 también y mira acá están otros esquejes que mira también estos también se dieron una crecida igual lo mismo le hice en el hoyo le eche bastante ceniza composta casera y este carbón molido y mira ahí está y ya también con es la bello ramillete mira mira y el color amarillo encendido precioso y es un aroma del dios ahí anda el intruso me el mosquito pero si esto es una delicia tener estas plantas en el jardín muy bonitas flores muy muy bonitas flores y despejes mira ya también ahí les puse un tutor igual por lo mismo porque se van a se doblan luego con el peso como empiezan a engrosar el tallo el tallo mira entonces es muy bonito tener estas plantas para acá para nada para acá y bueno mis amigos pues si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a este canal y pues si te gustó darle like y activa esa campanita para que para que youtube te mande notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo y bueno mis amigos a toda esta gente linda que va llegando muchas 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 gracias aquí los recibo yo con los brazos abiertos y a esos suscriptores que me dan sus comentarios y a toda esta gente linda que me ha estado comentando muchas 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 gracias gracias a ustedes ahí vamos ahí vamos avanzando y avanzando un poco más así que muchas muchas gracias a todos ustedes que están aquí en este canal y a los que están llegando pues quédense yo los invito